Rosa Negra Esta cafetería será conocida por su calidad. Se preparará un buen café y té para los clientes. ¿Has entendido? Sí, señor. Te lo estoy diciendo ahora, para no tener problemas. Ya puedes irte. Está bien. ¿Patrón? ¿Dónde estás? ¿En la cafetería? ¿Y qué estás haciendo ahí? Señor, solo vine a inspeccionar. ¿Qué demonios estás inspeccionando? Sal de la cafetería. Dirígete a Halfety. Averigua dónde está Recep. Encuentra a ese bastardo. Ahora mismo. Está bien, patrón. Ya me voy. Vengo después. ¡Baran! ¡Aisee! Ven, ven. No quiero que confieses nada. Pero no eres culpable. Sé que lo hiciste porque estabas molesto. No querías que vinieran aquí. Yo lo provoqué. Enfrentaré las consecuencias. No sucedió nada. Solicitaron los documentos de nuevo. Aisee. Por mi culpa. Lloraste. ¿Qué es peor que esto? Pero ya no estoy llorando. No hice. No debí hacerlo. Deben saber que soy responsable. Varan, ya deja de hablar de eso. No me digas más. ¿Sí? Venimos a visitarte. Ada, ¿te sientes bien? Sí, pero estoy cansada. ¿Y tú cómo estás? Lamento no haber podido estar contigo. Estoy bien, gracias. Gracias por preguntar. Espero todo marche bien. Dame tu ropa sucia. No, gracias. Yo me encargaré. La lavadora lo hará más rápido. Muchas gracias. Vamos a cenar, Melek. Buenas noches. Que te mejores, Ada. Adiós. Vamos a cenar. Ada, por favor, toma tus pastillas. ¿No cenarás? No tengo hambre. No nos ignores, por favor. Madre. Intenté abortar. No te lo diría si todo hubiera salido bien. ¿Qué dices? ¿Cuándo? Ayer cuando salimos. Bien. Entonces esa era la razón por la cual te ausentaste. Tuve que hacerlo. ¿Cómo que tuviste? ¿Qué hacía? ¿Cómo podía decirte que quería abortar? Espera, espera un poco. ¿De dónde sacaste el dinero? ¿De dónde sacaste el dinero? ¿El dinero se nos cayó? ¿Qué? ¡Cállate! No quiero verlas ahora. Todo es tu culpa. Nunca nos perdonará, mamá. Lo siento. Ojalá hubiera muerto. ¿Qué? ¿Tirad? ¿Es un buen momento? Vamos, por favor. Señor, estoy cansado de estar dando vueltas y pensar qué pasará. ¿Yo tocaré y tú cantarás? Claro que sí, nos entretendremos un poco. Esta canción se llama Corazones Musicales, ¿sabías? No, ¿por qué? Porque ahora abrirás tu corazón y mente en esta mesa. Señora, siempre se lo pierde. No puede estar pendiente de todo. Dígame una cosa, ¿qué habló con Maya? Buenas noches. Hola, hijo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué quieres? Señor, me pidió que buscara a Recep. Así es. Está con Firat. ¿Qué dices? ¿Estás seguro? Estoy seguro, señor. Ahora voy. ¿Qué sucede? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Cadrille, necesito hablar con usted. Claro. Cadrille, he venido a disculparme. ¿De qué? Ni siquiera sé qué decir. Estoy triste y confundida. ¿Qué te pasa? Ada robó los brazaletes para hacerse un aborto, pero los perdieron. Acabo de enterarme. No tienes de qué preocuparte. Usted ha hecho mucho. Nos salvó diciendo que los había encontrado. No te dejaría metida en un problema. No tengo dinero ahora. Encontraré un trabajo pronto y le pagaré por todo, créame. ¿Qué dices, hija? Nadie tiene sus brazaletes. Y caso cerrado. No, yo nunca lo aceptaría. Déjame ayudarte con este problema, hija. Son tus hijas y mis nietas también. Bien, esto solo tú y yo lo sabemos. Gracias. Yo nunca quise meterle en esta situación. No necesitas disculparte, Ebru. Soy yo quien debería hacerlo. Nunca quise conocerte. Y fue un gran error. Quiero dejar ese error atrás, Ebru. Me voy. Ebru. Hija. De ahora en adelante, tú eres mi hija y yo tu madre. Gracias, Cadrille. Es muy lindo escucharle decir esto. Ebru. Mira, dejemos de hablar de tu regreso a la ciudad. Si regresas, serás miserable con tus hijos. Mientras vivas aquí, te ayudaré en todo lo que necesites. Si puedes vender el terreno y aún quieres volver, entonces lo platicaremos y decidiremos. Bien, nos quedaremos. ¿Siempre me llamarás señora? Lo siento. Me tomará tiempo acostumbrarme, Cadrille. Deja que ruzgarse. Quede esta noche conmigo. Está bien. Descansa. Gracias. Alá, dame la fuerza para mantener a mi familia unida, por favor. ¿Estás leyendo para evitar hablar conmigo? ¿Estás leyendo para evitar hablar conmigo? Leo para olvidar esto. ¿Te funciona? No. No dejo de pensar, Ada. Decepcionamos a mi mamá de nuevo. No confiará en nosotras. ¿Soy responsable de eso? ¿Por qué eres así? Siempre me usas en tus problemas. ¿Acaso te obligo? ¿Por qué aceptas? Claro. Ahora es mi culpa. ¿Crees que hubiera sido mejor si les decía? Como sea. Le mentimos a mamá. Pero tenía que ocultar la verdad. Y deshacerme de esto. Lo que me molesta es que Cadrilla y Firat saben de esto. No confío en esa mujer. Te equivocas. No sabes lo que hizo para protegernos. Si se lo dice a alguien, estaré más que arruinada, ¿no? No pienses en eso. Concéntrate en recuperarte. ¿Qué crees que haces? ¿Tú qué crees que haces apareciendo así en mi casa? Escúchame. Sé que ocultas a ese bastardo. No te involucres. O juro por Dios que te mataré. Aunque seas hermano de Narin. No puedo dejar que lastimes a Recep, Kendal. ¿Eres mi familia o mi enemigo? Ese hombre nos estorba y lo proteges. Ese es el problema. No tengo problemas con nadie. Lo lastimaste demasiado. Claro que lo ayudaré. ¿No te parece? Ten cuidado, Fira. Escondes a alguien que tiene intención de ensuciar el honor de la familia. No eres el indicado para hablar de honor. Recep es un hombre bueno. Una persona de honor. Quítate de mi camino. Cárgate. Entonces piensas protegerlo, ¿cierto? Bien. Pero, me vas a arrepentir. ¿Estás feliz de quedarte? Ajá. Uy, mi cielo hermoso. ¿Estás bien? Sí, muy bien. Siempre estoy bien si estás aquí conmigo. ¿Crees que mi padre nos vea? Claro que sí. Si somos buenos, estará feliz. De lo contrario, él podría entristecer. Me portaré bien. Nos portaremos bien todos nosotros, amor. Le rogaremos si es necesario. No creo que nos perdone. Hermana, ¿cómo podrían empeorar las cosas? Hagámoslo. ¿A quién le teje eso? Arruzgar, claro. ¿Y cómo se encuentra Ada? Genial. Otra razón para quedarse. No dejaré que se vayan, Kendall. ¿En serio? ¿En serio quieres decirme algo? Usted quiere eso, pero no hacen más que causar problemas. Ya está dicho. ¿Qué estás haciendo aquí? No quiero que bajes. ¡Regresa! Kendall, no actúes así. La lastimas al comportarte de ese modo. ¿Viste lo que sucedió? No me discutas eso, por favor. Es por su bien. Pirat, que Allah te bendiga por recibirme. Pero Kendall no se dará por vencido. Debería irme. Yo no le temo a nadie, Recep. Te quedarás. Pirat, no sabes de lo que Kendall es capaz. ¿Qué dices? Lo conozco desde la infancia. Ladra, pero no muerde. No te preocupes. Madre, jamás volveré a mentir. Por favor, créeme. Entendemos que estés enojada, pero no iremos a ningún lado hasta que nos hables y nos perdones. Ya no confío en ustedes. Haremos lo que quieras para ganar tu confianza. Por favor, perdónanos. Te necesitamos en serio. Después llegaremos a un arreglo. Desde ahora harán lo que yo diga, ¿de acuerdo? Está bien. Está bien. No me ocultarán nada de nuevo. Y no mentirán tampoco. De acuerdo. Nunca. Nos vamos a quedar un tiempo. ¿Es en serio? ¿Cuánto tiempo nos quedaremos? No sé. Empezarán la escuela aquí. Yo no quiero. Haga. Silencio. Está bien. Encontraré trabajo. Venderé el terreno también. No sé qué es lo que pasará, pero... ¿Alguna objeción? ¿Melec? ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Cómo crees que estoy aquí sin ti? No te preocupes. Di el primer paso ayer, amor. No estoy encerrada, ¿sabes? Y mi madre es más comprensiva. Hablará con mi hermano cuando se tranquilice. Estoy con Firat. Tu hermano vino ayer. Hizo una escena. ¿Qué? Alguien viene. Me voy. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Mira tu cara. Le dije a Recep que no se preocupara por mí. Claro. Cuida que nadie te vea. Y otra condición. Se disculparán con la señora Cadrille. Si dejamos que pase todo y... Ada, la señora tuvo que mentir para protegerte y quiero que te disculpes. Mi hermoso hijo. Ya terminé, mamá. Bien por ti. Te inscribiré a la escuela. ¿Extrañas tener amigos? Sí, claro. Eres tan hermoso. ¿Qué te pasa? Yo no me disculparé. ¿Por qué no? Yo no fui quien robó, Ada. Te escucharán. Te vi sentado aquí. Deberíamos ir a la cafetería. No quiero. Barán, ¿por qué no quieres mirarme? No puedo, Eze. ¿Por qué? Por lo de ayer. ¿Qué pasó ayer? No recuerdo nada. Debes terminarte el sándwich. No quiero quedarme aquí todo el día, pero tengo clases. ¿Por qué? Solo no quiero. De acuerdo. Ah, también los inteligentes se aburren en la escuela, señor Barán. Vámonos de aquí. A caminar un rato. ¿A dónde? ¿No iremos a las demás clases? Los flojos saben divertirse, señorita, ese... Eso lo sé. Ahora intentas manipularme, Barán. En lugar de que yo te manipule. ¿Quieres faltar a clase o no quieres? Sí, quiero. Entonces. No lo sé. Me dijiste que harías lo que quisieras. ¿A qué lugar iremos? A un picnic. Vamos. ¿A un picnic? ¿Y eso por qué? Tú lo querías. Anda. Pero debemos tener una canasta y una manta de cuadritos. ¿Cómo no? ¿Entonces? ¿Qué dirás? Lo siento. En verdad lo siento. Mi madre nos dijo lo que hizo. Yo no quería hacerlo. Trabajaré y devolveré lo que tomé, Cadrille. Escúchame. Solo tengo una pregunta. ¿Entiendes el error que has cometido? ¿Te arrepientes? Me arrepiento. Solo lo hice por necesidad, créeme. Bien. Si uno no entiende su error, lo seguirá cometiendo. Si dices que lo lamentas... Mírame. No vuelvas a hacerlo. No avergüences a tu madre. Necesito recostarme. Sí. Ve a descansar. Si no puedes con una mujer, ¿cómo confío en ti? ¿No vio a la señora Ebru? Se convirtió en un tigre. Ay, cállate, miedoso. Ah, señor, le diré algo más. ¿No despidió a Sibel? La vi con su hermana. Cuando fui a Jalfeti. La vi. ¿En serio? Lárgate. No es posible que me esté llamando. ¿Hola? Escuché que sigues por aquí. Ah, pensaba en llamarnos, señor. Ojalá nos deje quedarnos en la casa. ¿Dónde estás? En la casa. Voy para allá. Señor. Señor. Te disculpaste. Ahora no estás triste por eso, Ada. ¿Que no esté triste? Estoy triste porque tuve que disculparme con ella. Incluso tú intentas consolarme. No seas ridícula. Hizo mucho por cubrir tu error. Si nos hubieran dado el dinero, ya nos hubiéramos ido. Y nada de esto hubiera pasado. Yo no soy la culpable. Ellos sí. Suficiente. ¿Estás lista? No estoy. Entonces vámonos. Narin, yo te crié y te enseñé a respetar a todos por igual. ¿Qué pasa contigo? Tienes que cambiar. Respetar a tu familia. Lo siento, pero... ¿Cómo respetarlas después de lo que hicieron? Ebru fue la otra. ¿Y qué si lo fue? ¿Cómo trata Oslem, Aemine? Se llevan muy bien. De lo contrario, no podrían vivir juntas, querida. Comprende. ¿Cadrille? Saldremos un rato. Está bien. Oslem. Orala. ¿Qué tanto hace afuera? Oslem, dame por... Sí, ya sé. Quiere agua. Y también sus pastillas. ¿Por qué contestas así? Por nada. Siempre que quiere callarme me pide agua y sus píldoras. Pero, ¿qué dices, mujer? Es cierto, Narin. No quiero quedarme aquí. ¿Entiendes? ¿Sabes a qué me refiero? ¿Cuándo nos buscará Kasim? Necesito que nos contacte Kasim de inmediato. Debo colgar. Hasta luego. Bien, ¿qué cuentas? Sibel. Pues, quería pedirle tiempo. Hasta que ahí se termine la escuela. Encontraré trabajo. Y entonces le pagaré la renta a tiempo. Pero encontrarás trabajo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué vas a comer? Me las arreglaré. Olvidemos todo lo que le dije. Depende... ...de ti que lo olvide. Entienda. Es un gran hombre. Y cualquier mujer lo desearía, señor. Por favor, no. ¿Qué quiere de mí? Te quiero a ti. No, señor. ¿Por qué a mí? Eres difícil de obtener. Por favor. Nos iremos cuando mi hermana termine la escuela. Por favor, señor. Por mi hermana se lo suplico. Por favor. No me dejará en paz, ¿verdad? Está bien. No me dejará en paz. No me dejará en paz, ¿verdad? No me dejará en paz. No me dejará en paz. ¡Listo! ¿Dónde estabas? Ya estoy aquí. ¿Me trajiste para un picnic y solo traes galletas? ¿Qué nada te hace feliz, Aysé? ¿Qué quieres decir? Como todas. No sé las otras chicas, pero yo no llamaría esto un picnic. Y traje un mantel. De cuadros. ¿De dónde lo sacaste? No te enojes. Y disfrutemos un picnic al estilo Jalfetti. Está bien, Baran. A veces me sorprendes. Empezarás con trabajo mañana. Bueno, vendré de vez en cuando. Quiero que te comportes. Atiéndeme muy bien. Y tendrás todo lo que necesites. No lo malgastes. Nos vemos. ¿Qué quieres decir? ¿En qué piensas? ¿Tu madre es rubia? No. ¿Por qué preguntas? Parece que ayer mi hermana vio el auto de tu tío. Habían dos mujeres. Una era vieja. Mi abuela. ¿Y la otra mujer? La otra esposa de papá. No sabía. Perdón. ¿Estás molesto? ¿Por qué no estaría? No sé. ¿Nos vamos? Debo regresar. ¿A dónde? A casa. ¿Faltas a clase y regresas a casa? Es raro, ¿cierto? Lo entiendo. Es normal. Entonces, ¿cómo estás? El doctor dice que estoy bien. Gracias, Ala. Ojalá muriera. Así sería libre. ¿Qué estás diciendo? No quiero hablar. Voy a sentarme. Doctor, quisiera preguntarle algo. Dígame. ¿Podrá tener hijos en el futuro? Es difícil saberlo. Entonces, ¿tal vez no pueda tener hijos por esta operación? Tiene un 40% de posibilidades, pero no sea negativa. Ella es joven. ¿Pero qué dice, doctor? No digo que no podrá tener hijos. Siempre hay posibilidades. No se preocupe. Pensaremos en ello cuando sea el momento. Tiene razón. Solo me preocupa. Es normal. Por ejemplo, Narin sufrió mucho. Pero es impresionante ver esas cosas en su familia. No entiendo. Narin no pudo tener hijos. ¿Narin no pudo tener hijos? ¿No sabía? Yo creí que ya sabía esto, Ebru. No. ¿Pero y Varane? Eso no lo sé. Está en el pasado. Y Ada está bien. Eso es lo importante. Aquí tiene. Gracias, doctor. De nada. Adiós. Vamos. ¿Todo está bien? Todo bien. Ah, huele delicioso. Limpiar es divertido. Si no tuviéramos que lavarlas y solo dormir en ellas, entonces sí. Ya no te quejes, Oslem. ¿A dónde vas, Narin? ¿Te importa? No tengo que darte explicaciones. Nos vemos más tarde. Ay, sí, más tarde. ¿Tú acaso le crees? Claro. Nosotras tenemos esposo. Y no somos libres. ¿A dónde irá, Narin? No sé nada de eso, Oslem. Ya no me hagas comentarios sobre eso. No quiero escucharte más. Mamá, ¿qué fue lo que te dijo el doctor? No me dijo nada, hija. Pero hablaron mucho tiempo. Estaba escribiendo la receta. Narin no pudo tener hijos. ¿No pudo tener bebés? ¿No sabía? Muchas gracias. Hasta luego. Barán, no me digas eso, por favor. Barán. Mamá. Debo irme. No seas ridícula. Qué bueno verte aquí. Ahí se preguntaba por ti. ¿Eso es cierto? Sí, preguntaba por usted. Hijo, preséntame correctamente. Así como te he enseñado. Madre, ella es Aizé. Aizé, ella es mi madre. ¿Así? Así. Mucho gusto, señora. ¿Quién habla? Sí, soy yo. Está bien. Sí, está bien, le agradezco. Ebru estará feliz de escucharlo. Hasta luego. Supongo que tienes buenas noticias. Tuve una charla con las maestras. Pueden ir a la escuela mañana. ¿Hablas en serio? Es grandioso. Ahora debo comprar uniformes. Me encargaré. El director dijo que ellas pueden asistir sin uniforme. Pero debemos comprar el de ruzgar. ¿También resolviste lo de ruzgar? Lo hice. Irá con un buen maestro. No te preocupes. ¿Cómo agradecerte todo lo que haces? ¿Y quién es ella, hijo? Dime. Una chica de la escuela, mamá. Vamos a casa y quiero que me cuentes todo con lujo de detalle. ¿Qué preguntarás? ¿Qué? ¿Cómo estoy? Siempre te pienso. Estás en mis sueños. Sabes que tú también. El último día, querías abrazarme y dije que no. Me arrepiento mucho. ¿Qué vamos a hacer, Recep? Te extraño demasiado. Pediré tu mano, Melek. ¿Estás loco? ¡No! ¡No ahora! Entonces, ¿cuándo lo haré, Melek? Me dijiste que esperara. Y ahora tu hermano nos ha descubierto. ¿O acaso no quieres casarte, Melek? Obviamente quiero. ¿Sabes qué es lo que más quiero? Entonces, ¿por qué seguimos esperando? Tu hermano no me quiere cerca. ¿Y si le digo que quiero casarme contigo? No lo entenderá. ¡Hara una escena! Por favor, Recep, espera un poco. No puedo esperar más, Melek. Recep, espera, por favor. Solo un poco más. Sé que sigo diciendo lo mismo, pero hay que ser pacientes. Al final estaremos juntos, amor.